La Casa Blanca ha informado que no apoya la vigencia de un registro federal de vacunación para exigirle a los estadounidenses. El gobierno argumenta que este requisito, sugerido por algunas empresas para la prestación de servicios, podría atentar contra las libertades civiles y sería un instrumento de discriminación por razones de salud comprometida ante la inmunización. Al mismo tiempo, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 del gobierno advirtió este miércoles sobre tendencias de incremento de nuevos casos con alta probabilidad. Incluso cuando vacunamos a estadounidenses en cantidades sin precedentes, aún no estamos a la mitad del camino y el progreso que hemos logrado puede revertirse si bajamos la guardia. Hay mejores días en el horizonte, creemos que unas vacaciones más normales del 4 de julio están a nuestro alcance, pero faltan casi tres meses y como dijo el presidente Biden, la verdadera pregunta es ¿cuánta muerte, enfermedad y dolor veremos de aquí a entonces? Los centros para el control y prevención de enfermedades contabilizan 63 mil nuevos casos por día aproximadamente en la nación. Las hospitalizaciones diarias son 5 mil cada 24 horas. Ambas tasas son superiores a las registradas hace una semana. Estamos escuchando informes de grupos de casos asociados con guarderías y deportes juveniles. Los hospitales atienden cada vez a más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresados por enfermedad grave. Los datos sugieren que todo esto está sucediendo mientras estamos viendo una prevalencia creciente de variantes de SARS-CoV-2. Walensky reafirmó que la mutación del coronavirus identificada en el Reino Unido se proyecta con predominio en el país e instó a la población a darse la vacuna para contener una mayor dispersión del COVID. José Pernalete, Voz de América, Miami.